Este martes se desarrolló la vacunación contra la difteria y otras enfermedades como el descarte del COVID-19 en el distrito de San Martín de Porres. Hoy día el equipo de salud del ministerio ha traído vacunas no solamente para la difteria, ha traído también para la hepatitis B, para el papiloma, que es para prevenir el cáncer de cuello uterino que se aplica a las niñas, a las menores de entre 9 y 13 años. La difteria, como ya hemos dicho, el neumococco y la influenza. La cantidad de vacunas lo determinan acá los mismos profesionales, que son alrededor de 500 por cada una. La vacunación contra la difteria, una enfermedad que aparece luego de 20 años en el Perú y cobró la vida de una menor de 5 años, es la actual preocupación de los peruanos de prevenirlo. Claro, ahorita que ha salido de difteria está un poquito más miedoso todavía. ¿Usted ha venido solo, acompañado con familia? Con familia, con familia. ¿Qué interante es su familia? Mi esposo, mi hija. ¿Su hija? Y ahora, ¿cuál es la vacunación? ¿Cómo se sintió al momento? ¿Es el brazo derecho? En la izquierda, en la izquierda me han puesto, en la hepatitis me han puesto. ¿Te dolió? ¿Y qué sensaciones generaron? No, no, ninguno. ¿Y algunas? No, no, ningún dolor. Nosotros hemos empezado las campañas en general para el COVID a fin de julio y las campañas han sido paralelas con el homococo e influenza. En este caso, la vacuna de la difteria ha sido implementada la semana pasada. Esta sería ya la tercera campaña con la vacuna de difteria. Asimismo, escuche quienes pueden acceder a este tipo de campañas de vacunación. La edad es a partir de 18 años, según nos están indicando los profesionales. No hay requisito aparte de ese. En el caso de difteria nos han dicho que es hasta los 49 años en el caso de mujeres y hasta los 64 años en el caso de varones. Según la sugerenta de salud y sanidad de San Martín de Porres, esta actividad en el distrito es constante, señalándonos los días y lugares de las próximas intervenciones. La campaña estamos realizando todos los martes en diferentes zonas del distrito. Algunas coinciden acá porque es para público diferente. El siguiente martes tenemos también acá la campaña, pero ya es para otro público. El día de hoy es para el público de comedores y vasos de leche. El siguiente martes es para transportistas de mototaxis informales y posteriormente nos vamos a trasladar a Chiquitantas. Son todos los martes. Y los jueves tenemos campañas pequeñitas con menos público también, pero también vamos a sacar las pruebas y va a haber vacunación. Este jueves tenemos el Parque San Francisco de Cairán, para un público aproximadamente de 600 personas.